Todo el mundo ha apagado el móvil, que yo acabo de comprobar que ya lo tengo en silencio. Venga, todo el mundo ha apagado el móvil. Buenas tardes. Les comentaba aquí a estos dos señores que están a mi lado, que no sé muy bien cómo empezar, porque yo fui alumna de Luis, comentábamos ahora mismo, yo fui alumna de Luis cuando era muy chiquitita y fui alumna de Leandro el año pasado. O sea, que hay muchos años de separación, pero muchas emociones encontradas, no en el sentido de enfrentadas, sino de que se encuentran, de tener la posibilidad de estar aquí sentada entre dos de mis maestros, los que considero que han sido mis maestros. Luis hace muchos años, cuando yo ni siquiera sabía que iba a ser en la vida, y Leandro ahora, cuando me doy cuenta de que soy en la vida lo que he querido ser y estoy muy contenta, muy orgullosa de serlo. Él es Leandro Pozas, si no lo conocíais, él es Luis Arguello. Y yo soy Raquel Bazo, por si alguien no sabía eso. Vamos a hablar hoy del origen del teatro en Occidente. Esta mañana me preguntaban en la radio de qué íbamos a hablar y yo muy atrevida me puse a decir, digo, bueno, creo que hablaremos de esto, porque luego vosotros dos hablaréis también de lo que consideréis oportuno. Pero creo que vamos a hablar del origen del teatro en Occidente, porque es verdad que hay muchos teatros en muchas otras partes del mundo que no conocemos tanto y que seguramente tienen un origen similar, porque los planteamientos o los contenidos, digamos eso que está por debajo, sean los mismos. Pero nosotros hoy vamos a hablar del origen del teatro en Occidente, que está situado o que se fija en lo que era el teatro griego. El año pasado, os acordaréis más o menos por esta fecha, tuvimos una primera mesa en la que estuvieron ellos dos, pero también estuvo más gente, y aquello fue como una exposición amplia de muchas cosas y se nos quedaron muchas otras cosas pendientes. Por eso hoy vamos a especificar en lo que sería el teatro clásico, un teatro clásico que sigue vigente y que seguirá vigente siempre. No lo hemos elegido porque en Mérida haya un festival de teatro internacional, de teatro clásico, que también, no lo hemos elegido porque estemos precisamente en la sede de ese festival, en lo que son ahora las oficinas de ese festival, que también, sino porque el teatro como disciplina artística ha sido, es y posiblemente será el espejo en el que se miran las sociedades en las que esa labor teatral se desarrolla. Y vamos a remontarnos en el tiempo y vamos a ver qué tiempo tenemos de avanzar. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, ojalá y nos dé tiempo de hablarlo todo, pero seguramente no nos dé tiempo y tengamos que volver a citarnos aquí dentro de unos cuantos meses, lo cual sería una buena señal porque sería que sigue generando interés la conversación. Leandro Pozas, periodista, ha trabajado en la radio, ha tenido una vida… Y que soy actor. Es actor. Y, de hecho, lo hemos visto en un cortometraje hace muy poco, que ha sido muy comentado y muy reconocido. Y, bueno, pues es un hombre de teatro en todos sus términos. Y Luis Arguello, catedrático de latín, también jubilado, pero, como decimos, jubilado de esa labor docente, pero no jubilado del conocimiento y de, digamos, de esa capacidad suya de trasladar la cultura clásica a todos los lugares, porque tiene una facilidad inmensa de trasladarnos a aquella época y convertirnos, siendo sus alumnos, en parte de ese mundo. Y para no ser menos geleando, también soy actor. Y también es actor. Ah, bueno, sí, claro, que ahora estás en ello también. Lo que pasa es que… Haces bien, ¿eh? Lo que pasa es que no te he visto. A ver si este año tengo oportunidad y te veo. Me han hecho muy… Yo no me quiero extender mucho y soy muy de hablar, así que me voy a ir callando. Me han hecho muy fácil esta labor mía de hoy, porque se supone que yo vengo aquí a presentar la mesa, a estructurar los contenidos, pensar de qué vamos a hablar. Y no he hecho nada de eso, porque lo han hecho ellos. Javier les escribió, estamos diciendo, sí, ¿qué queréis hablar? Esto, pues vamos a hablar de esto. No, pues también vamos a hablar de esto otro. Vale, pues quitamos de aquí, ponemos de allí. Y esa ha sido mi labor. Y creo que ahora viene verdaderamente la parte difícil, que es controlar el tiempo para que podamos avanzar y no nos perdamos en conversaciones interesantísimas. Pero me vais a perdonar si en algún momento corto o meto prisa para intentar llegar lo más lejos posible. Bueno, empecemos donde lo dejamos, la conversación anterior. Si no estuvisteis, existe esa charla, conferencia, como queramos llamarla, mesa redonda, está transcrita. Y si queréis leerla, pues solo tenéis que pedirla, ¿vale? Por lo tanto, lo obvio. Si no estuvisteis o no lo recordáis, pues mala suerte. Vamos a partir hoy de… Empezando, Leandro nos proponía comenzar por Aristóteles, la poética de Aristóteles. No vamos a hablar de poesía, pero sí de teatro. Aristóteles, dice la Wikipedia, que era un filósofo griego, discípulo de Platón, maestro de Alejandro Magno, se le considera el padre de la biología y de la lógica. Y muy, muy, mucho más abajo, en la Wikipedia, cosa que me ha molestado verdaderamente, ya empieza a hablar de Aristóteles como el responsable de un acercamiento al mundo de la estética, pero no desde el punto de vista que lo hizo Platón, que hablaba más del concepto de la belleza, sino que Aristóteles se fijaba más en lo que era el funcionamiento, digamos, del conocimiento humano y cómo eso se trasladaba a la estética, a lo que él llamaba las artes imitativas. No imitativas de copiarse, sino en otro concepto que creo que es lo que ahora Leandro nos va a explicar y que nos va a poner todo eso, nos va a dar a conocer todo eso que nos viene en la Wikipedia, que es el papel importantísimo de Aristóteles para el mundo del teatro, para los profesionales del teatro, desde aquella época casi hasta nuestros días. Y en tus manos nos lo dejo, que explícanos un poco qué es esa poética de Aristóteles y por qué ha servido de referente para la historia del teatro. Bueno, podemos empezar diciendo que la poética de Aristóteles, tú lo has dicho en ese apartado estético que dedica Aristóteles, que por cierto forma parte de esos escritos suyos que son más bien para apuntes, para dar clases, etc., más que para que realmente sean dados a conocer en su integridad. Lo que hace Aristóteles, entiendo y creo que más o menos no es que lo entienda yo, creo que se entiende así, es de alguna manera estudiar lo que es la historia de la tragedia desde sus inicios, más o menos a finales del siglo VI hasta su época y se da cuenta de que hay, digamos, una serie de presupuestos en esas tragedias que se repiten. Y es lo que hace, de alguna manera, es recopilar esos puntos y con eso hacer un aparataje técnico que es lo que conocemos como poética. ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles en esa poética? Bien, pues que, como decía antes, la tragedia funciona de una manera determinada. Tiene unos presupuestos determinados que, si no se cumplen, lógicamente se saltan las normas que, de alguna manera, constriñen a esa forma de representar teatro. Y digo lo de constriñen porque, bueno, quizás Aristóteles no es el máximo culpable de lo que va a pasar después a lo largo de la historia del teatro. Cuando la poética reaparece, se divulga, de alguna manera, en el Renacimiento, los renacentistas se la toman prácticamente al pie de la letra y, efectivamente, luego, si queréis, lo vemos, eso va a marcar el teatro. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que dice Aristóteles que es la tragedia? Yo me he traído aquí alguna cita textual para darnos un poco cuenta de qué es lo que, de alguna manera, él reflexiona sobre esta forma de hacer que, en un principio, yo no sé si contar esto ya porque estuvimos en la otra reunión, ya hablamos un poco prácticamente de los orígenes del teatro desde antes de que apareciera en Grecia. Entonces, yo creo que no nos vamos a meter en cómo surge la tragedia, en cómo surge la comedia. Eso ya lo damos por sabido. Efectivamente, lo vamos a dar como por sabido. Y Aristóteles dice que la tragedia es imitación de una acción grave y cumplida que posee cierta magnitud con un lenguaje sazonado de individuos que actúan y no mediante una narración que lleva a cabo mediante la compasión y el temor, la purificación de las pasiones. En definitiva, lo que nos está diciendo Aristóteles es que la tragedia no es, a diferencia de otros géneros existentes en la época, no es un género para leer o un género que se base principalmente en la lectura del mismo o que se transmita a través de la lectura, sino que es un género que se hace a través de personajes que se expresan, cada uno encima, en este caso, de un escenario. Personajes que imitan, aquí podemos sustituir la palabra imitación por la palabra que realmente hubiesen empleado los griegos, que es la mímesis, imitan la vida. Imitar la vida, en este caso creo que antes lo planteabas, lo de qué significa la mímesis, bueno, pues así a simple vista parece que significa que la vida y el teatro podrían ser la misma cosa, pero no hay nada más lejos de Aristóteles que eso, porque él mismo explica que de alguna manera para explicar la vida en el teatro o en la tragedia hay que condensar los hechos. Luego, si se condensan los hechos, está claro que no vamos a asistir cuando vemos una representación teatral al discurrir exactamente o paralelo, al discurrir paralelo de los personajes en una representación teatral que los personajes en la vida. Luego, lo que se trata es de imitar la vida, pero potenciando aquellos aspectos que realmente pueden ser importantes para el espectador. Luego dice también, como hemos dicho, que deben tener las tragedias un lenguaje sazonado, es decir, un lenguaje que realmente tenga un carácter poético, un lenguaje que potencie de alguna manera la belleza de la forma de hablar de estos personajes. Por lo tanto, abundando un poco en esta idea, Aristóteles habla de que la tragedia debe estar, digamos, plagada o debe estar protagonizada por personajes nobles. Nobles no tanto quizás en el sentido de la clase social que tienen, sino en el sentido de nobleza interior, de honradez y de integridad. Aunque la verdad es que el resultado final que nos encontramos cuando leemos la tragedia clásica es que los personajes realmente, la mayoría de los personajes de la tragedia, si exceptuamos criados, soldados, etcétera, que hablan son personajes que pertenecen o bien a la nobleza e incluso son dioses o semidioses en algún caso. Pero también hay que tener en cuenta que cuando aparecen personajes, digamos, de clases más bajas, de clases más populares, estos personajes se expresan también en un lenguaje sazonado, en un lenguaje noble. Dice también que es una forma de que los individuos actúan y se expresen mediante su propia interpretación, perdón, mediante su propia acción y no mediante una narración. Esto ha sido interpretado a lo largo de los siglos como que realmente la tragedia no debe estar compuesta de personajes en los que el autor incida en el carácter de estos personajes, sino que el público conozca a los personajes a través de las cosas que hacen, no a través de cómo interiormente se expresan, lo que va a tener luego también un amplio significado y va a tener también una amplia incidencia en el teatro hasta prácticamente la aparición de Shakespeare. Es decir, a ver si lo pongo en pie de otra manera, lo que dice Aristóteles es que acabamos conociendo lo que le pasa a esos personajes por las acciones que realizan, por la interrelación que existe entre esos personajes más que por realmente qué es lo que ellos tendrían dentro en el terreno de las emociones, por ejemplo. Bien, todo esto también nos podría llevar a un análisis de la evolución de la tragedia desde Esquilo a Eurípides y veríamos que no siempre se cumplen estos presupuestos ni siempre se cumplen todos los presupuestos que plantea Aristóteles. Y luego habla de la compasión y el temor que producirán la purificación de las pasiones. Cuando Aristóteles dice esto, está hablando de una cosa que conocemos o que se conoce como catarsis. La catarsis, efectivamente, era una sensación que el público que asistía a estas representaciones, y yo creo que aquí voy a hacer otro paréntesis. Cuando hablamos de las representaciones en el teatro griego, por lo menos al principio de estas representaciones, es decir, a principios, si queremos, del siglo V, porque luego todo esto irá evolucionando, no debemos olvidar que los griegos iban al teatro no como vamos nosotros, es decir, no iban realmente a un espectáculo, sino que iban a una especie de rito, lo que posibilitaba, de alguna manera, que el público viera en aquellos actores que se movían, actores, coro, etcétera, que se movían en el escenario o en la orquestra, lo que les producía realmente era una especie de recogimiento. A esto le añadimos que las historias que se contaban en la tragedia eran historias que les pasaban a gente dentro de esa nobleza de la que Aristóteles dice que deben estar impregnados los personajes, era gente normal, no era gente ni demasiado mala, ni demasiado buena, era gente normal, más elevada en general que el público, y, lógicamente, para decirlo de una manera llana y clara, la gente pensaba que si a esa gente que era, sí, normal, pero era socialmente mucho más elevada que pasaban esas cosas, ¿qué no podría pasarle al público? ¿Qué no me podría pasar a mí como público si me ocurriera lo que le está ocurriendo a ese personaje, puesto que yo no soy nada? Esto es lo que, de alguna manera, se llama la catarsis. Es decir, se produciría como un efecto de purificación del público a través de la representación de la tragedia. Bien, más o menos así se intenta explicar. La verdad es que tampoco sabemos exactamente el concepto de catarsis, además de esto de lo que estoy hablando, si tenía otras connotaciones que en estos momentos desconocemos. Pero, en cualquier caso, si vemos que la tragedia tenía como objetivo, de alguna manera, voy a decirlo, y que Aristóteles me perdone, Brecht hablaba de alienación. La catarsis producía en el público una alienación. Es decir, la tragedia se utilizó, no sabemos si intencionadamente o no, a lo mejor sí, se utilizó como una forma de adoctrinamiento de ese público que asistía a los espectáculos. Brecht se opondrá a este tipo de teatro, de teatro de las emociones, porque, si bien hemos dicho que los personajes no sentían emociones o no debían expresar sus emociones o no las expresaban, sí, lo que estaba claro es que aquellos conflictos que se originaban sí que producían emociones. Y, bueno, esto un poco para... Para ir abriendo boca. Sí, para ir abriendo boca, porque luego, si queréis, hablamos de... Y, además, que hable Luis también. Sí, sí, sí. Sí, porque una cosita que quería hacer un pequeño inciso. Estamos hablando de tragedia porque la poética de Aristóteles tenía como dos volúmenes. Uno, el primero... A ver, espérate, tú me lo vas a explicar. Bueno, no exactamente. ¿Cómo era? La tragedia... O sea, la poética de Aristóteles solo habla realmente de la tragedia y de la epopeya. ¿No? Bueno, a nosotros lo que nos ha interesado a la gente del teatro es la parte de la tragedia. En su mente parece que estaba también escribir una segunda parte dedicada a la comedia e incluso dedicada a otras artes de la época. No sabemos si esa segunda parte se escribió alguna vez. Hay quien dice... Hay investigadores que dicen que nunca la escribió. Hay investigadores que piensan que sí la escribió y que se perdió en la Edad Media. No sabemos. Por cierto, que Humberto Eco, si conocéis al nombre de la Rosa... Estaba pensando en ese punto. ...juega con esta posibilidad. Sí, sí, sí. No, la de que se perdiera el libro de la comedia, la poética de la comedia, se perdiera en la Edad Media. Y, bueno, sea lo que sea, lo cierto es que, como no hubo la parte de la comedia, que parece que Aristóteles tampoco... Igual tampoco la tenía en mucha consideración, porque él mismo en la poética, en la poética que conocemos, habla de personajes vulgares, acciones vulgares, y no sé si hay un cierto tono, igual Luis nos lo aclara un poco más, si hay un cierto tono de desdén cuando habla de esos personajes vulgares de la comedia en contraposición a los personajes elevados de la comedia. Bueno, sea como fuera o como fuere, efectivamente, la comedia no ha llegado hasta nosotros, no sabemos si la escribió o no sabemos si se perdiera. Si se perdiera por el camino. Pero de la comedia vamos a hablar después. La comedia nos gusta mucho, ya sabéis, nosotros en nuestra escuela, y hablo de la escuela porque básicamente el público está formado por alumnos de la escuela de teatro, te apetece. Sabéis que nos gusta mucho la comedia, pero vamos a hablar ahora, vamos a seguir hablando de tragedia. Y además, en Augusto en Mérida hemos hecho tragedias todos los años y casi todos los que estáis aquí habéis estado en alguna. De Kilo, hemos trabajado la orestiada, pero desde un punto de vista colateral, iba a decir incluso, porque basándonos en la orestiada hicimos el trono de Argos hace ya muchos años, pero no hemos trabajado el texto directamente de Kilo. De Sófocles, que yo recuerdo hemos hecho una Antígona y luego hemos hecho mucho Eurípide. Hemos hecho Troyana, Selextra, Ifigenia, Andrómaca, Alcaer el día, pero no llega a ser el texto de Alcaer el día, es un texto que yo escribí de la historia de Edipo y su familia desde que Zeus rasta Europa hasta la muerte de Antígona. O sea, que imaginaos, pero está escrito en clave de comedia, o sea, que tampoco me sirve mucho. Quiero decir que ya llegará, ya llegará un Edipo Rey a nuestra escuela y ya llegará una Medea a nuestra escuela también. Pero de momento hemos empezado trabajando mucho, ya digo, mucho Eurípide y apenas muy poquito Esquilo y Sófocles lo tenemos ahí. Sin embargo, Luis, ya lo ha apuntado Leandro, entre Esquilo, Sófocles y Eurípides, que nosotros los tenemos aquí un poco como en un batiburrillo y nos parece todo igual, pero no, hay muchas diferencias entre ellos y en cuanto al estilo, pero también en cuanto a los contenidos, en cuanto a los personajes. Háblanos un poquito de los tres grandes trágicos y en qué podemos fijarnos para saber si un texto es de uno o de otro, ¿qué les interesaba a cada uno de ellos? Los contenidos realmente son los mismos, lo que pasa es que la obra de Eurípides es mucho más amplia que la de la obra que se nos conserva de Eurípides es mucho más amplia que la de Sófocles y que la de Esquilo. Los contenidos digo que son los mismos porque en realidad todos los trágicos se movían en torno a los mismos temas. Es decir, tenemos, y ahí entrábamos en otra de las preguntas que tú tenías. Sí, pero tú puedes ponerla adelante, detrás. Los dos grandes temas de la tragedia son el ciclo troyano, el ciclo tebano y luego ya otros temas de carácter mitológico e incluso alguna que otra tragedia que podríamos considerar patriótica. Pero sobre esos temas se movían los tres trágicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece un caso, Electra. Electra la tenemos en la Orestíada de Esquilo, tenemos una Electra de Sófocles y tenemos una Electra de Eurípides, pero evidentemente son Electras muy distintas, ¿no? Es decir, la Electra de Eurípides es una mujer tremendamente vengativa, cosa que no se da en la Electra de Sófocles ni en la Electra de Esquilo. La Electra de Eurípides es casi, podríamos decir que es un poco el modelo de la Lady Macbeth de Shakespeare, ¿no? La Lady Macbeth que impulsa a su marido a que mate al rey Duncan, pues en este caso Orestes está lleno de vacilaciones antes de consumar el matricidio de Clitemnestra y es Electra quien le hurga y eso está en Eurípides. Con lo cual, enlazaríamos también con otro de los temas que tú tenías por ahí, que era el tema de los personajes femeninos, esos personajes que son, por ejemplo, en Eurípides tremendamente fuertes, la Medea de Eurípides que es una fuerza de la naturaleza, una fuerza vengativa, la propia Écuba, son personajes fuertes. Curioso, que en Eurípides hay una cierta tradición que le considera un misógino y, sin embargo, sus personajes femeninos tienen una fuerza que no tienen los personajes femeninos de los otros dos grandes trágicos. Esquilo, Esquilo es el trágico, por así decirlo, superior, el trágico más, que podríamos decir, más patético, aquel que dota a sus personajes de más pazos, de más grandiosidad. Curiosamente, sin embargo, Aristóteles hablaba de que Eurípides era el más trágico de los poetas de los poetas trágicos. Aristóteles le decía que no estaban bien construidas las tragedias de Eurípides, pero que, sin embargo, era el más trágico y posiblemente sea el más trágico, es decir, que posiblemente podamos concordar con lo que decía Aristóteles en el sentido de que los personajes de Eurípides son casi más desmelenados que los personajes de los otros dos trágicos. Sófocles es el modelo de, digamos, de la perfección formal, es un espíritu mucho más religioso que los otros dos trágicos, aunque también los personajes o la tragedia de Esquilo es también enormemente religiosa, pero posiblemente el más religioso de todos ellos sea Sófocles. Eurípides es, sin embargo, un trágico mucho más descreído en donde la religión y la divinidad en las tragedias de Eurípides tienen menos importancia. Eurípides es también un trágico mucho más novelesco, mucho más melodramático. Las tragedias de Eurípides están llenas de auténticas peripecias, muchas de ellas, ¿no? Sófocles es el canon, por así decirlo, siempre se ha dicho y yo creo que es cierto que la tragedia, el modelo perfecto de tragedia es el Edipo Rey de Sófocles y Sófocles así mismo tiene un personaje femenino fantástico que es el personaje de Antígona, pero justamente ahí vemos la religiosidad de Sófocles, ¿no? Es decir, el empeño de Antígona es un empeño fundamentalmente religioso derivado de su piedad, del respeto que se le debe a los muertos. Hay que enterrar a Polinice por más que el poder civil, el poder estatal, el poder decreonte se oponga, ¿no? Las leyes humanas no pueden alterar las leyes divinas, de ahí la religiosidad de Sófocles, ¿no? El propio Sófocles decía, comparándose con Eurípides, dice, Eurípides, los personajes de Eurípides son reales, Eurípides pinta a sus personajes como son, yo los pinto como deben ser, es decir, que esa sería. Hay también otra serie de rasgos, pues, por ejemplo, en el caso de Esquilo podemos hablar de un ardiente patriotismo, de hecho, de Esquilo se nos conserva una de esas tragedias patrióticas que son los persas. No hay que olvidar la única, la única. hay otra, hay una tragedia de Eurípides que también podríamos considerar de carácter patriótico, una tragedia que se llama Ión, que es un personaje que se considera el ancestro de los jonios, de Iónios. Me he expresado mal, que es la única de carácter contemporáneo que tenemos, la de los persas. Pero bueno, la tragedia más patriótica sin duda son los persas de Esquilo, no hay que olvidar que Esquilo combatió en la batalla de Maratón. Sófocles fue contemporáneo también de la batalla de Salamina, solo que en la batalla de Salamina, según se nos cuenta, Sófocles dirigió los coros encargados de cantar o de agradecer a los dioses el triunfo de los griegos sobre los persas. Esquilo es, por ejemplo, también un enemigo de la guerra civil, guerra que con posterioridad, sobre todo en época de Eurípides, asolaría Atenas, la guerra del Peloponeso, entre espartanos y atenienses. Habla, hay un pasaje de las euménides de Esquilo en donde compara las guerras civiles con peleas de gallos. Eso también es algo, es un rasgo característico de las tragedias de Eurípides, ese pesimismo derivado de la situación de la guerra del Peloponeso y la situación sobre todo de Atenas, que fue la gran perjudicada de esa guerra. Todo esto son diferencias entre los trágicos. Podría decir más cosas, pero casi mejor para no extenderme luego, como va a haber intervenciones del público, pues que el público pregunte más. Me voy a quedar con los personajes sobre todo, porque a la hora de la verdad nosotros nos enfrentamos a los textos clásicos desde el punto de vista de las personas que queremos representarlos, ¿no? Y cuando… Y nosotros, me incluyo en el otro grupo, en el de los que necesitamos adaptar esos textos para que puedan ser representados. Entonces, yo, por ejemplo, te comento, Luis, nosotros, Leandro, cuando yo me he puesto a echar esta, digo, la vista atrás, digo, hemos hecho un montón de tragedias de Eurípides y estamos ahí con Sófocles, que no le metemos manos y Esquilo como que se nos queda muy atrás también, ¿no? ¿Será quizás porque en Eurípides las tragedias hay más diálogo, los personajes están más definidos y quizás en Esquilo era… el coro era mucho… tenía un papel diferente, los personajes en Esquilo son quizás mucho más lineales y dan, digamos, entre comillas, lo que llamaríamos ahora dan menos juego? ¿O pensáis que quizás es una casualidad el hecho de que veamos muchas más representaciones de obras de Eurípides, de Sófocles que no la Orestiada, por ejemplo, también por su extensión, pero bueno, se podría hacer por partes? Aparte de que… Ay, perdona, no, no, da igual. Aparte de que el número de tragedias que se conservan de Eurípides es mayor, ¿no? Es que es también el trágico más moderno, el trágico que podría estar más cerca del público actual, ¿no? Ocurre un poco lo mismo que con la comedia, ¿por qué se representa mucho más plauto? No te metas en la comedia. Bueno, no, pero ¿por qué se representa mucho más plauto que Aristófano? Entre otras cosas, bueno, porque se conservan muchas más comedias de plauto que Aristófano. Sí, pero son más del gusto. Pero también porque la comedia de plauto está más cercana al gusto del público actual que la comedia de Aristófano y que por eso, además, la comedia de Aristófano es difícil de representar. Pero tengo aquí una relación de películas que no es una relación exhaustiva de películas basadas en tragedias griegas. Uy, qué bien. Salvo el Edipo, salvo el Edipo Rey de Sófocles, que ha sido llevado al cine pues desde, yo tengo aquí desde 1910 hasta 1984 en cuatro versiones. Una de ellas, por ejemplo, la famosa de Pasolini. Hay una Antígona y luego la inmensa mayoría de las obras representadas, de las tragedias que han llegado al cine, son tragedias de Eurípides, ¿no? Por ejemplo, una Electra de Cacoyannis, Electra del Sienta y Bien en Luto, versión Eugene O'Neill de la tragedia de Eurípides, unas Trollanas también de Cacoyannis, una Efigenia también de Cacoyannis, muchas Fedras, entre otras, por ejemplo, una de un director español, Manuel Murotti, la Medea de Pasolini, una Medea de Pierre Jourdain, una curiosa Medea que no se llama así, pero es una Medea casi más enequiana que Eurípides, que es Así es la vida de un director mexicano que se llama Arturo Ripstein, unas vacantes de Giorgio Ferroni, es decir, Eurípides se ha sido llevado muchísimo más al cine que cualquier otro trágico de la antigüedad, con la excepción del Edipo Rey. ¿Qué es? El Edipo Rey sí, ha tenido un montón de versiones. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, solo que me gustaría añadir también, sobre todo desde el punto de vista de, bueno, de una persona del teatro, de un actor, el hecho de que realmente los personajes de Eurípides son personajes mucho más cercanos a nosotros porque Eurípides confiere a sus personajes una cierta psicología, luego, como de alguna manera nos hemos criado en un ambiente teatral, en un mundo en el que el hecho de que los personajes, sobre todo los personajes modernos, a raíz de una cierta corriente norteamericana que todos sabemos, en la que los personajes se les trataba desde el punto de vista psicológico, etcétera, eso nos acerca mucho más a los personajes de Eurípides, por supuesto, estoy de acuerdo con Luis en que el número de obras es mucho más significativo que son 17 si no recuerdo mal, el número de obras es mucho más significativo que el de los otros autores y por otra parte en el caso de Esquilo quizás es un teatro que nos quede más lejano porque tiene mucho de ritual y muy poco del estudio de los personajes, yo creo que es importante a la hora de valorar hay que valorar el número creo yo y estoy totalmente de acuerdo pero también habría que valorar qué tipo de personajes nos llegan más lógicamente los personajes que menos nos llegan son los de Esquilo que es un autor que empieza haciendo un teatro absolutamente arcaico aunque lógicamente evoluciona el dosófocles que está ahí intermedio aunque es un teatro que por supuesto como ha dicho Luis Edipo es posiblemente sea el modelo de la tragedia no de la tragedia de Esquilo de la tragedia griega en general luego ha llegado a la cumbre y luego tenemos Eurípides que ha evolucionado en el sentido de un estudio más profundo de los personajes pero quizás también en el sentido de que igual se acerca más a nuestro propio pensamiento a nuestra forma de ver la vida Vamos a hacer una cosa si os parece porque ya se ha hablado hoy un listado vamos a hacer un listado de los personajes que a vosotros que a nosotros nos resultan más no sé más interesante más atrayente puede ser un personaje que hayáis interpretado o un personaje que hayáis visto pero vamos a hacer un listado a ver si salen más personajes masculinos que femeninos y si salen cuáles son cuáles son si queréis empezamos de aquí para atrás Ismene Ismene la pobre mía y vosotros por ejemplo cuando pensáis en una tragedia griega en qué personaje pensáis cuál es el que os resulta más atrayente ecuba ecuba medea bueno las que habéis hecho tragedia que lo habéis ya se me vayan de ir de coro de coro si ya la he apuntado a el extra pero tú Marisa por ejemplo que has hecho una antígona ¿cómo era tu relación con ella? sí tú has sido antígona y has sido clitén extra o sea que tienes ahí dos personajes que a ver cómo eliges una u otra pero pensando en un personaje con cuál te quedarías que hayas hecho o que hayas visto a lo mejor te ha interesado más algún otro personaje y por allí que nada no han salido personajes masculinos es un poco lo que hablábamos que los personajes los personajes no 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 yo he dicho que personajes os atraen que puede ser el que queráis Héctor y Orestes yo recogiendo lo que decías tú de que los personajes femeninos y eurípides y ese concepto del eurípide de misógino que también vemos luego en las comedias que lo critican tanto estas mujeres son malas de verdad o son mujeres que se comportan como hombres y que son los hombres las que les conducen a comportarse como mujeres malas pero ahí también hay también mujeres muy buenas ahí está por ejemplo Alcestis que se sacrifica por que se sacrifica por su marido ¿no? su marido está condenado a muerte y ella se ofrece a ir al sacrificio y a la muerte en lugar de en lugar de su marido y realmente el marido queda como un calzonazo ¿no? porque el marido lo permite el marido permite que su mujer vaya a la muerte lo que pasa es que luego al final llega el famoso deus ex machina y entonces se soluciona se soluciona el problema o luego otra mujer que es una hija de Hércules que también se sacrifica voluntariamente que es Macaria ¿no? otra mujer que también bueno una mujer que está dispuesta a sacrificarse voluntariamente es Ifigenia ¿no? y que también es salvada al final por Artemis ¿no? ¿qué más? hay más mujeres Polixena por ejemplo ¿eh? estamos hablando de tragedia estamos hablando de tragedia vamos a tentar es decir que no solo no solo hay no solo hay mujeres mujeres feroces como puede ser como puede ser Medea ¿eh? sino que o incluso la electra vengativa ¿no? pero que también hay también hay personajes femeninos dotados de muchísima grandeza dentro de la tragedia griega yo de todas formas yo no creo que debemos examinar a esos personajes desde el punto de vista de mujeres malas mujeres buenas sino más bien de mujeres complejas en situaciones complejas ¿no? es decir yo por poner como ejemplo Medea Medea es un personaje que visto así a bote pronto te puede repusnar ¿no? pero si te introduces en él lo analizas lo comprendes entiendes lo que está haciendo aunque no lo compartas ¿no? entonces es complicado decir bueno son mujeres malas las terribles o las fuertes mujeres de Eurípides que decía Aristófanes para mofarse de él ¿no? bueno quizás Eurípides con Medea y con otros personajes Medea la extranjera etcétera ¿no? esos personajes en Medea se da todo luego tiene otros personajes más ejemplares como es el caso de Ecuba por ejemplo que es un personaje absolutamente positivo a todos los niveles ¿no? pero de lo que nos damos cuenta es de que yo creo que la posición de Eurípides eso cuando muchas veces incluso en clase se ha planteado el tema de la misoginia si Eurípides era misógino como pasa con Aristófanes también ¿no? si es o no son misóginos yo a mí me cuesta mucho trabajo ponerme en algún sitio en el que sea capaz de responder positivamente esa pregunta es decir ¿es misógino? yo creo que no es simplemente observa la vida a la vez desde su punto de vista e intenta explicarlo y no creo que se posicione con respecto a si es misógino o no y si se posiciona con respecto a algo yo creo que se posiciona más en defensa de los valores de la mujer que en el mundo griego por lo que sabemos la mujer estaba en el gineseo tan tranquilita tan contenta no intervenía para nada y de alguna manera eso esa posición de Eurípides con respecto a sus heroínas debía espantar a los propios griegos ¿no? esa es la sensación por cierto nadie nadie ha hablado de Fedra es que no la hemos hecho nunca no la hemos hecho nunca ningún hipólito que va a mí me cae mal la verdad y luego y curiosamente hablamos de misoginia pero hay una una tragedia de de esquilo que son las suplicantes en donde los personajes son todo lo contrario son mujeres las danaides que son misandrias rechazan rechazan a los hombres ¿no? las danaides hijas de Danao que son perseguidas por los hijos de Egipto que son primos suyos y que quieren casarse con ellas y que llegan a Grecia en busca de protección y de amparo porque ellas no quieren casarse con los hijos de Egipto quieren permanecer quieren permanecer vírgenes es una tragedia muy poco muy poco representada una tragedia con unos matices muy arcaicos una tragedia en donde el coro tiene un papel predominantísimo con respecto a los a los protagonistas a los actores pero es una comedia una tragedia curiosa la suplicante y ahí se da justamente eso lo contrario la misandria en vez de la misoginia pero estábamos hablando de un poquito si nos permitís también de lo que conocemos y es verdad que tanto Fedra como Medea como Edipo son tragedias que tenemos ahí un poco en la lista de espera ya llegarán ya llegarán las tragedias griegas clásicas de las que estamos hablando sustentan el pensamiento occidental yo lo decía un poco al principio creo que esto se podría afirmar así porque siempre hablamos de eso de la vigencia del teatro clásico de que cualquier obra está perfectamente reconocible en la realidad que vivimos en la primera conversación por escrito que tuvimos con Leandro sobre los contenidos para la mesa nos decía estas primeras creaciones teatrales van a marcar no solo la evolución del teatro posterior sino muchos aspectos vitales de nuestra cultura y de nuestro desarrollo como individuos y como sociedad ¿a qué te referías? ¿cuáles son esos valores o esos aspectos vitales de nuestra cultura que podemos ver en las tragedias que seguramente las hemos comentado alguna vez en nuestros ensayos pero que a lo mejor a algunos se nos ha podido escapar o no hemos sido muy conscientes de eso? Bueno, está claro que si en el mundo griego surge la filosofía occidental surge el conocimiento que va a marcar a toda la sociedad digamos que la tragedia o la comedia no son ajenas a todo esto lógicamente a través del teatro aunque bueno luego se sucedan una serie de siglos que en algún caso han sido llamados oscuros como la edad media etcétera etcétera a través del teatro se han transmitido muchos valores que han sido la base y son la base de nuestra propia forma de ver y de entender el mundo lógicamente si que la tragedia incluso la comedia bueno sin incluso la tragedia la comedia el drama satírico en menor medida porque no ha llegado hasta nosotros pero la tragedia y la comedia que si han llegado hasta nosotros han ido formando a toda una serie de generaciones desde los griegos para acá pasando por López de Vega por Shakespeare y por quien nos dé la gana es decir claro que el teatro marca el mundo y marca el mundo de acuerdo con una filosofía que es la filosofía occidental en ese sentido yo creo que sí que no sin meternos en de qué manera marca el teatro ¿no? que eso eso es para eso da para para otro diema o para tres semanas no lo sé entonces es claro que nuestra base cultural está en Grecia y el teatro digamos ha tenido mucha importancia a la hora de transmitir esos valores del mundo griego que parece ser según nuestros valores lo que ya te mencioné efectivamente cuando Freud quiere denominar esa pulsión erótica de un hijo varón con respecto a su madre ¿a quién acude? pues acude al complejo de Edipo lo denomina complejo de Edipo y la otra pulsión la pulsión erótica de la hija con respecto a su padre pues el complejo de Electra hasta la tragedia invade el campo de la ciencia el campo de la psiquiatría el campo de la psicología y se aparta de la literatura y es importante porque en alguna parte he leído ahora mismo no recuerdo dónde que Edipo ha sido enormemente versionado a lo largo de la historia de la literatura de la literatura occidental no sólo no sólo es que haya sido objeto pues de revisiones pues desde ya desde época en romana hasta nuestros días es que pues por ejemplo Jean Cocteau tiene una obra de teatro basada en Edipo que se llama La machine infernal Alain Robgrillet que se me atranca ¿no? El padre de L'Eluvó Góman tiene también una novela curiosamente una novela policíaca Legón también basada en Edipo que eso por cierto me parece que lo dijimos ya en la anterior mesa redonda pero que Edipo se puede considerar la primera obra policíaca de la historia de la literatura ¿no? es decir es una indagación una indagación detectivesca en donde al final resulta que el culpable es el detective ¿no? es decir que ha escrito hace poco Carlos García Agual un libro sobre sobre Edipo que tiene un título muy sugestivo Enigmático Edipo ¿eh? es decir no sólo enigmático jugando con el doble sentido de la palabra enigmático enigmático por un lado porque Edipo resuelve el enigma de la Esfinge pero enigmático porque es que el propio Edipo es en sí un enigma ¿no? guarda un secreto ha sido por ejemplo tratado por Dürrenmatt por Friedrich Dürrenmatt también en una en una obra que se llama La muerte de la Pitia es decir que ah bueno y lo que decía en alguna parte he leído que no son lo mismo las revisitaciones del Edipo Rey a partir de Freud que antes de Freud es decir esas revisitaciones a partir de Freud están teñidas inevitablemente del concepto del complejo de Edipo creado por Freud ¿pero tú crees que el complejo de Edipo entendido como esa relación incestuosa es un conflicto tan poderoso como para que haya persistido durante tanto tiempo podríamos considerar eso como algo que ha existido y que siempre no sé ¿no? quiero decir que la sociedad así lo vio Freud sí pero Freud lo ve porque existe ¿no? pero en las sociedades antiguas esas relaciones incestuosas ¿tú crees que sería tan preocupante como para dedicarles una tragedia? o el hecho de que Edipo sea hijo de su madre con la que se ha casado es un hecho circunstancial que llega de casualidad ¿no? ¿es un pilar de la obra o es algo circunstancial? hay algo en lo que Freud denomina el complejo de Edipo que igual nos puede llamar la atención ¿no? Edipo se supone o sea perdón Freud se supone que cuando habla del complejo de Edipo está hablando de el hijo que conociendo a su madre se enamora de ella claro porque Edipo no lo sabe pero esa es una circunstancia que no se da en Edipo ¿no? luego a lo mejor no debió llamarlo complejo de Edipo ¿no? le debió llamarle complejo de otra cosa ¿eh? yo creo que la verdad Edipo de hecho no va a ver una película de terror o sea que es una convención determinada que está en el pasillo oscuro solo que está en el camino en el chile de la pata entonces sabemos realmente que lo vamos a ver porque está viendo cómo esa persona está metiendo un poco a poco a un medio de hoy y te va trayendo eso es una buena producción en el final pero te va trayendo no lo tanto a lo largo de la tarde sino cómo te va cómo nos vamos metiendo sin querer en el camino que te va a llamar una condición de la vida no, me pasa que es verdad que en Edipo le veo por aquí aleando los apuntes es verdad que en Edipo se da todo las partes de la tragedia la sucesión las norisis el pato todas esas cosas que se tienen que suceder y que suceden en Edipo es que claro no, lo ha comentado antes es lo que hablaba él de los personajes patéticos que tienen esa carga tan intensa de emociones yo me he dejado por aquí cosas un poco a propósito porque por no entendernos de todas maneras hablando de de lo que hablamos y que el teatro clásico es atemporal y de que lo revisitamos lo reescribimos lo rehacemos ¿hasta qué punto? ¿hasta dónde creéis que se puede manipular lo que existe? o traerlo como se suele decir lo voy a traer a la actualidad me lo voy a traer al siglo XX me lo voy a traer a esas analogías ¿hasta qué punto son forzadas o hasta qué punto son viables o factibles? yo creo que en el fondo de las tragedias está el ser humano el ser humano de aquella época y el ser humano del siglo XXI y somos los mismos seres humanos hemos evolucionado tecnológicamente pero en otros aspectos no hemos evolucionado prácticamente tanto está claro que lo que les preocupaba a aquellos autores aquellos problemas que tenían la gente de aquella época los vemos nos siguen preocupando a nosotros por eso son clásicos porque nos siguen transmitiendo algo que está muy cercano a nosotros o que somos nosotros mismos luego yo creo que el teatro clásico tanto el de los griegos como el clásico español o el isabelino o yo que sé el norteamericano del siglo XX y tantos otros teatros se podrán revisitar mientras la humanidad sea humanidad siempre que esos textos sigan hablando de problemas que afectan a una sociedad determinada como ese teatro o lo que cuenta ese teatro es algo que está muy próximo a nosotros lógicamente se puede revisitar otra cosa es cómo enfocamos esas revisitaciones porque es verdad que no se lee lo mismo a Edipo antes o después de Freud pero eso lo único que ha hecho ha sido enriquecer la visión de esos personajes y la visión de esas historias que nos cuentan los griegos pero claro ahora no leemos a Lope de Vega como lo leían ni el público ni los actores del siglo de oro lo leemos de otra forma ¿por qué? porque tenemos más instrumentos para leerlo nada más pero en definitiva la esencia de esos textos es una esencia que nos llega de una manera clara y directa en nuestros días si me permitís una cosa en la que no no se reflexiona a menudo y no solamente es algo que se dé en el en el teatro sino que se da por ejemplo en los textos de oratoria que nos ha legado la antigüedad por ejemplo en los discursos de un Demóstenes o en los discursos de un Cicerón lo que nos ha llegado a nosotros es realmente lo que Demóstenes y Cicerón pronunciaron ante sus conciudadanos o realmente esa ha sido luego posteriormente una versión para ser publicada que podía ser pues sustancialmente muy cercana a lo que realmente dijeron pero a lo mejor no era tan cercana pues con el teatro ocurre algo similar realmente lo que nos ha llegado a nosotros es lo que se representaba en los teatros de Grecia y de Roma o esas versiones que nos han llegado a nosotros son versiones destinadas a la lectura y a la publicación de esto se habla mucho con respecto a Seneca se dice de Seneca que las tragedias de Seneca no están escritas para ser representadas que están escritas para ser leídas pero yo creo que realmente se podía decir no solamente de Seneca sino de todos ese lo que nos ha legado la tradición es lo que realmente se representó o es algo que se ha escrito para ser leído con posterioridad y entonces pues claro cuando uno se plantea eso dice hay que ser excesivamente fiel al texto antiguo pues no lo sé yo creo yo creo sinceramente y además mi postura al respecto ha ido variando con los años cuando yo era más joven era mucho más purista en ese sentido yo me acuerdo haber tenido en la época en la que Damián dirigía el Festival de Mérida una agarrada dialéctica con Alonso de Santos a propósito me parece que era de un miles gloriosos muy libérrimo que él hizo y que yo se lo reproché y él me dijo y ahora lo pienso y yo creo que tenía razón que es que Plauto dice Plauto soy yo decía Plauto soy yo y yo creo que tenía mucha razón Alonso de Santos cuando me decía eso yo en aquella época no lo veía pero yo creo que sí creo que tenía muchísima razón es decir Plauto es el que versiona a Plauto en la actualidad evidentemente respetando pues lo que es la sustancia de la comedia Plautina o la sustancia de la tragedia de la tragedia que sea pero yo creo que es perfectamente legítimo versionar creo que es perfectamente legítimo evidentemente puede haber versiones buenas y versiones malas eso está claro hay versiones magníficas y hay versiones que son un auténtico desastre que para eso no haga usted una versión para eso vamos a representar el texto tal y como se nos ha como se nos ha legado pero es que inclusive el purismo entra también en conflicto con otra cuestión que tú lo podrías también decir Angelines y es que caben muchas traducciones de un mismo texto ¿no? y al caber muchas traducciones de un mismo texto pues no estamos legitimados tampoco a decir pues si representáramos el texto original en griego o en latín estupendo pero es que no representamos el texto original en griego o en latín estamos representando una traducción de ese texto ¿no? y traductores traductores efectivamente pero bueno yo estoy de acuerdo contigo creo que has dicho la palabra exacta respetar la esencia claro es decir bien está claro no sabemos si los textos que nos han llegado entre otras cosas porque muchos son composiciones como de rompecabezas de partes que han aparecido aquí y allá etcétera etcétera son los textos originales si realmente se hicieron no solo para representar sino se quedaron ahí para que alguien los leyera pero en cualquier caso los textos no han llegado puros hasta nosotros eso está claro suponemos que hay una esencia primaria que igual se conserva ¿no? debemos suponer eso aunque eso no sea está claro que el carácter de los personajes es el que es evidentemente es decir que media es media y tiene ese carácter independientemente de la literalidad de las palabras que diga eso está claro y la trama argumental es la misma pero bueno hablaba antes de versiones del Edipo Rey en la de en la de Duremat esa de la muerte de la Pitia Edipo es hijo de la Esfinge el pobre no tiene orígenes el pobre Edipo bueno de todas formas perdón un momentito solo una versión de un texto dramático sea un texto dramático del siglo V o antes de Cristo sea un texto dramático del siglo XX o de hoy mismo yo creo que se puede hacer yo lo que yo no soy purista tampoco a mí me da igual quiero decir que cada uno haga lo que quiera con lo que le dé la gana pero sí creo que debemos ser honestos con la gente sobre todo los que escribimos teatro o hemos hecho adaptaciones yo también he hecho adaptaciones no de clásicos griegos pero he hecho adaptaciones y yo creo que debemos ser un poco honestos en el sentido de informar de que realmente lo que el público va a ver es una versión o es una adaptación etcétera y todo lo demás creo que está permitido porque bueno yo pienso que si realmente yo lo que voy a hacer es una cosa absolutamente diferente no pues lógicamente no tengo que recurrir a nadie para basar mi texto puedo tener ahí ideas detrás de mí que pueden venir de donde sea pero voy a hacer algo nuevo diferente que me puede remitir a no sé qué pero si no podemos yo no podría vender ese texto como yo no sé cualquier da igual Antígona de Sófocles cuando realmente es algo que ha pasado por mis manos y yo lo he manipulado o es una adaptación o es una versión por lo demás yo estoy de acuerdo con Luis en el sentido de que lógicamente toda a lo largo de toda la historia se ha venido haciendo Shakespeare era el más manipulador y el que más adaptó a quien le dio la gana pero bueno ahí está en aquella época Shakespeare o la gente de esa época o Lope o Calderón o Tirso o quien fuera desde luego no decían de dónde venía lo que estaban escribiendo porque parecía que era algo como permitido o sea lo único que se le exigía al autor es que lo que hiciera fuera mejor que lo anterior digo le exigía en general el público que vieran algo nuevo diferente Sí, David En relación con las presiones yo no sé si yo me estaba pasando con el periodo que diría que ahora me he de ser más política que antes no sé si porque las presiones por las que ya llevan formación no se ocurre como más conoce a la verdad más bien que lo tiene entonces las presiones que sobre todo las que estamos viendo en realidad yo digo que sea mi manera mi manera pero aparte del derecho que quiere cualquier autor a revisar o a la visitante todos los textos clásicos para mí hay dos problemas importantes que ocurre el espacio que la tragedia se resultaba en una situación muy concreta como yo me decía el ritual un círculo que significan muchas cosas y aquí no pasa eso y luego sobre todo en función de ese espacio se representaba se decía de una determinada manera que yo creo que eso ahí sí que peca todo el mundo todo lo que se llama la actual de que eso no se tiene en cuenta quizás que se versione digamos como parte de la más que de la gente eso ha provocado incluso un problema de la proyección de cómo tener el público que la verdad no es que ya lo tiene en la final sino lo que lo tiene en el lado y ahora hemos terminado verificándolo aquí hay una serie de deformaciones que se van a poner para la presentación el problema al final Damián es que para mí por eso he dicho antes bueno las referencias a la hora de presentar un texto de si versionas un texto lo adaptas y tal hacerlo constar porque no podemos vender aunque sea de una manera inocente un texto que estamos sacando de su propia vamos a decirlo si nos ponemos puristas de la tradición de ese texto coger el texto tal cual y montarlo o tocarlo mínimamente para adaptarlo a la situación no lo podemos vender de la misma forma que si realmente poco lo que tú estás diciendo lo cogemos le damos le damos esto le damos un carácter de drama un carácter de no sé qué no sé cuántos y en definitiva la gente puede creer que ha entrado a ver una media por ejemplo de Eurípides y resulta y a mí me ha pasado y he salido cabreado del teatro porque lo que he visto no voy a dar títulos lo que he visto en el teatro realmente no tiene nada que ver ni con el concepto que yo tengo de ese teatro del teatro clásico griego ni con el concepto de nada y generalmente incluso a veces son pueden ser incluso buenos espectáculos pero me cabrea el hecho de que no se avise de alguna manera al público de que bien eso es una versión o es una adaptación sui generis o incluso es una cosa que uno se ha escrito porque le ha dado la canalla no hay que olvidar que el teatro antiguo tal y como lo estamos representando hoy en día lo estamos representando como si fueran dramas burgueses pero que no tiene nada que ver con lo que era la representación en la antigüedad es decir ¿qué espectáculo actual sería el que estaría más cerca de la tragedia? pues fijaros lo que os voy a decir la ópera la ópera claro la ópera la ópera sí, sí la tragedia la tragedia era un conglomerado de diálogo música danza canto eso está mucho más cerca de la ópera que lo que hacemos habitualmente además el hecho ya de que hayamos prescindido casi por completo de la máscara la máscara era importantísima en el teatro antiguo no solamente para definir al personaje sino incluso para impostar la voz del actor porque la voz del actor quedaba impostada mediante la utilización de la máscara al no utilizar la máscara por así decirlo estamos vulgarizando una tragedia griega la estamos convirtiendo en eso en un drama en un drama burgués de Strindberg o de cualquiera de los autores del siglo XIX así que ahí ya empezamos porque desde luego no somos puristas lo que pasa es que claro podemos representar una tragedia como se representaba como se representaba antiguamente sería prácticamente imposible no, no sería teatro arqueológico no, pero yo cuando me refiero al respeto me refiero al respeto al texto en sí mismo porque lógicamente suponemos que como tú dices y como creo yo y bueno por lo que hemos estudiado leído etcétera etcétera que se representaba de una manera determinada que desde luego no tiene nada que ver con cómo se representa ahora el teatro ¿no? pero tampoco sabemos exactamente cómo se representaba ¿no? entonces es difícil hacernos una verdadera idea una idea exacta de cómo cómo recibía el público aquello cómo se veía cómo eran los actores por ejemplo el hecho de que los actores no incorporaran dentro de sí al personaje o sea no sufrieran con él no se alegraran no no fueran no digamos adquirieran los rasgos psicológicos del personaje sino que simplemente declamaran y decir simplemente es una forma de hablar ¿no? el declamar era realmente lo importante es decir el que ese texto sonara como tenía que sonar dentro del ritual eso es inconcebible ahora o sea claro es que haríamos teatro arqueológico igual ni siquiera no nos han enseñado eso claro igual ni no no eso no se hace supongo que desde los griegos para acá la belleza de la palabra yo creo que las versiones últimamente es como si fuera el decimismo que ha matado a Medea claro 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 la esencia si es que estoy de acuerdo si es que nos olvidamos de que las tragedias están escritas en verso si tú lo has dicho es decir hay pasajes que tienen un lirismo extraordinario evidentemente entonces claro ven aquí que no es muy cierto muy cierto claro como le hablas así a Edipo yo al principio hablaba un poco hablaba cuando la poética de la nobleza de los personajes esa nobleza generalmente no se percibe nobleza en el sentido de nobleza humana no hablo de la nobleza de de la clase o la nobleza de la herencia sino la nobleza humana de los personajes generalmente no digo en mérito la digo en general cuando ves una tragedia eso no lo percibes son personajes como de andar por casa es decir podía ser cualquiera no da igual lógicamente el esfuerzo que se hace no para aproximarnos a las representaciones griegas que creo que eso incluso posiblemente fuera absurdo a no ser que persigamos algo muy concreto como eso rescatar un teatro hacer arqueología teatral pero sí aproximarnos con un cierto respeto bueno pues hay cosas que sabemos que están ahí y que no las debemos perder Edipo por ejemplo o Medea hablan de una determinada manera y eso a mí como actor cuando estudio un personaje sé que cualquier personaje que estudie por la forma en que dice las cosas como las dice me lleva de alguna manera a saber cuál es la actitud de ese personaje es lo primero que tienes que mirar ¿no? ¿cómo habla el personaje? ¿cómo se expresa? claro entonces a Edipo por ejemplo o a Medea no le puedes quitar la nobleza que tienen en sí mismo a la hora de expresarse de estar de saber estar con un momento con un momento Gracias.